¿Qué es el pudor para nuestra gente? Pudor. No. No exactamente. ¿Qué significa? No. No, no sé. No sé qué significa. Ay, ni tanto ni poco. Tampoco exhibirnos demasiado, pero no tener que reprimirnos. No exhibirse. Algo así como la vergüenza, creo yo. Tiene que ver algo con lo moral. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces la gente no entiende y no comprende qué es el pudor. Y obviamente, sin saber qué es el pudor, no lo valora. No se da cuenta de que el pudor es algo muy valioso para todos los seres humanos como hijos de Dios. Y no tan solo para aquellos que creemos en Cristo, para los que creemos en Dios, sino para cualquier persona. El pudor está muy relacionado con el tema de la intimidad. Es decir, cuánto yo soy capaz de poder guardar mi intimidad y de valorarme a mí mismo, darme cuenta del valor que yo tengo como hijo de Dios, como persona, y poder ofrecer a los demás lo mejor. Todos los seres humanos, desde nuestra sexualidad, estamos llamados a provocar amor. Y no a provocar simplemente ser utilizados o ser manipulados. Eso está muy relacionado a lo que es un poco la psicología del hombre y la psicología de la mujer. Muchas veces la psicología del hombre tiende, digamos así, a buscar siempre el placer exterior. Y la mujer, en general la psicología de la mujer, tiende a buscar siempre ser querida, ser amada. Se fija más en la parte afectiva. El problema es que muchas veces la mujer, para tratar de buscar la atención del hombre, entonces trata de usar, utilizar ropas, por ejemplo, inadecuadas. Y no se está dando cuenta que le está diciendo al hombre, mira, tú puedes utilizarme. Mira, yo soy una cosa que puede ser utilizada por ti. Entonces, lo que está haciendo en el fondo la mujer es perdiendo su dignidad, denigrándose. Cuando nosotros cuidamos nuestro pudor, cuando nosotros, digamos así, cuidamos de qué modo nos vestimos, estamos echando un grito al mundo y estamos diciendo, no te fijes solo en mi cuerpo, porque yo soy más que un cuerpo para ser utilizado. También nosotros, desde el modo en que nos vestimos, también nosotros nos mostramos como seres amados por Dios. Es decir, del modo en que somos, del modo en que vestimos, estamos mostrando realmente de que Dios nos ama y de que nosotros no necesitamos que nadie ni nada nos reconozca, porque sabemos que solamente Dios nos reconoce. Y Dios nos ama no por lo que podemos tener por fuera, no simplemente por nuestras virtudes de nuestro cuerpo, sino también por toda nuestra persona. Tratemos de protegernos, sobre todo, no haciéndonos nosotros posesión de los demás, posesión del público, sino haciéndonos nosotros posesión de nosotros mismos. Y eso es eso y eso es lo que nos sabe bien, ¿Y eso es lo que tenemos que tener por fuera? ¡Suscríbete!